Esto es lo más visto de hoy. El día de ayer se dio una imagen lamentable, ya que el jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo, le reventó el móvil a un niño con autismo tras perder contra el Everton. En el video podemos ver a Cristiano Ronaldo bastante lastimado, caminando hacia los vestidores y un niño le estira la mano para pedirle una foto al futbolista. Cristiano Ronaldo tras la frustración le pega un manotazo al móvil y es desazotado en el suelo. Después de esto, Cristiano Ronaldo se disculpó en las redes sociales, excusándose que fue el calor del momento e invitó al niño a un partido del Manchester United. Tras este suceso, la policía de Inglaterra investiga a Cristiano Ronaldo por agresión. Aún no llega un veredicto, pero podría tener una gran multa. En la ciudad de Inglaterra investiga. Entonces, ¿cómo se le hace? Gracias por ver el video.